Vamos a ver Dice, hay una cuestión de la parábola Yo tu pasé este río en el periódico Que saca la de tu Cristo que le has puesto en parábola De foco Menos unos pelos Y directriz Rx igual a 1 Simplifica hasta llegar a la expresión Y cuadrado igual a 20 ¡Como! Yo no sentí a ninguno Dice, da de un punto este llamado foco Y una recta de llamada directriz Se llama parábola al lugar geométrico De los puntos F que equivitan de F y de D O sea, que la distancia De un punto cualquiera al foco ¿Cómo se calcula la distancia de un punto a otro punto? Yo voy a suponer que el punto L aquí ¿Vale? El punto P es x Y ahora la distancia de x y a este sería x más 1 al cuadrado Más y menos 0 al cuadrado Tiene que ser igual a la distancia del punto P a la recta esta Y la distancia de punto recta era Arriba como este Y luego sustituye el punto en la recta Que la recta es x menos 1 Porque de aquí sale x menos 1 igual a 0 Y abajo El módulo Que sería raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado Voy a poner esto al cuadrado Porque lo tengo que elevar al cuadrado Y abajo queda 1 O el 1 no lo pongo Pero él Ya elevado al cuadrado, ¿no? Sí, elevado al cuadrado Y al cuadrado Esto se va con esto Y el 2x lo paso para acá Y me queda que dice que tiene que dar x igual a x igual a menos 4x Y comadas Por las pones pul乱is Y elevando La primera vez que hago una parábola fría ¡A palabra viaven Flight L Gracias.